El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer Al enterarse de sus parientes, fueron a buscarlo pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos, estamos escuchando la primera lectura de la Carta a los Hebreos que tiene como tema central esta carta El Sacerdocio de Jesucristo Como hoy nos habla este pasaje de como el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios y construía una tienda como si fuera algo que diríamos es movible Una tienda que se va llevando se va poniendo, se va colocando en el lugar donde llega el pueblo Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo nómada fue caminando hacia la tierra prometida y se aseguraba la presencia de Dios en esta tienda ¿Qué se tenía en esta tienda? con esta, hoy podemos ir en esta carpa que ponían el lugar de los santos que era donde se ofrecían el culto a Dios pero estaba, dice, más adentro el lugar de los el santo de los santos o sea, lo más santo podríamos decir el arca de la alianza que llevaban los israelíes es como si hoy nosotros nos pusiéramos a pensar ¿Qué es lo más sagrado en el templo? ¿Cuál será el lugar más importante en un templo católico? ¿Qué será lo más grande? ¿Lo más importante? El sagrario ¿Por qué? Porque ahí está la presencia real de Jesucristo Eucaristía eso es lo más importante lo más grande llegar hasta el lugar donde está Jesús ahí en el lugar de los santos para el pueblo de Israel sólo entraba una vez al año un sacerdote una vez al año el sacerdote en el otro lugar entraban todos los días para el culto pero ahí solamente una vez al año tan sagrado era que no podía entrar cualquiera solamente el sumo sacerdote o sea el más grande y en la carta a los hebreos se habla de Melquisedec como un sacerdote grande después después se le va a comparar con Jesucristo a este gran sacerdote aunque Jesucristo no se declaró como dice la carta de la como dice esta carta a los hebreos dice hasta que Jesucristo se declaró sumo sacerdote no que se haya declarado con con palabras sino se reconoce porque él ofrece el único sacrificio Jesucristo por eso se le considera como sumo sacerdote el que puede ofrecer sacrificios o más bien el que puede ofrecer y el que hace el único sacrificio ya no hay más sacrificios los sacerdotes del antiguo pueblo ofrecían el sacrificio por sus pecados y por los pecados de los demás y nos dice la palabra de Dios si ese sacrificio que ofrecían era capaz de purificar también los pecados de los que ofrecían el sacrificio con cuanta razón con cuanta mayor razón Jesucristo que ofrece el único sacrificio derrama derramada a su sangre con eso purifica el pecado del mundo ahora bien dice que Jesucristo una vez que entró en el templo no un templo construido por manos humanas entonces Jesucristo no entra en un templo construido por manos humanas el templo de Dios es el mundo la tierra el estrado de mis pies dice el salvo el universo si es el techo del templo una vez que entra Jesucristo en el mundo ya no habrá necesidad de otros sacrificios por eso nosotros sabemos que a donde quiera que vayamos estará Dios porque el mundo es el templo de Dios y así Jesucristo caminará por el mundo sin ninguna ley que le impida hacerlo aun cuando nace en un pueblo vive en un pueblo toma las costumbres de un pueblo sin embargo es un hombre libre como Dios es libre y nos hace libres a nosotros y la libertad nos deja actuar siempre en favor del bien de los demás hoy en el evangelio nos habla en estos dos versículos en capítulo dos versículos veinte y veintiuno que cuando Jesús entró en una casa se le juntó tanta gente que sus familiares fueron a buscarlo y dijeron que se había vuelto loco cuando Jesús entra en el mundo ya se ha reunido tanta gente que hoy también ya no sólo se desprecia a Jesús ya no sólo se dice no hay que creer eso no es cierto eso era antes ya no cada quien es libre de creer ahora en lo que quiera dice cuando Jesús se entra en el mundo dicen está loco cuando nosotros hoy damos testimonio de Cristo también nos dicen que estamos locos cuando anunciamos la buena nueva del reino de Dios dicen están locos eso eso ya quedó en el pasado hablan de Dios pero dónde está Dios cómo vemos a Dios no se conoce imagínense a ustedes algún día les han dicho que están locos recuerden recuerda cuando te dijeron que estás loco que estás loca hasta los propios hijos seguramente le han dicho estás loco estás loca cuando le llaman la atención cuando le han regañado la mejor cuando han hecho alguna buena obra cuando han perdonado a alguien que les hizo daño estás loco cómo que le perdonas nomás así cómo que le vas a dar a esta persona esto estás loco tú o qué cómo que le vas a ayudar a esta otra persona que estás loco te hizo lo que te hizo y todavía le vas a ayudar estás loco en fin expresiones como esas porque jesucristo ayuda a toda esta multitud le dicen ya se volvió loco se está volviendo loco hasta sus mismos parientes le dicen que ya se está volviendo loco no entienden lo que está haciendo Jesús hoy en la actualidad muchos tampoco entienden lo que Jesús hace en el mundo no entienden cómo actúa Dios y hay tantos hombres que quieren que Dios haga lo que uno quiere porque pareciera ser que lo que uno quiere eso es lo correcto eso es lo perfecto y no yo Dios es perfecto Dios tiene el tiempo y Dios sabe qué hacer con cada una de sus criaturas nadie le va a decir a Dios o le va a aconsejar qué tiene que hacer con lo que él ha creado nadie y así alguien podrá dejar de creer en Dios en algún momento porque no hace lo que le piden muchos así han de dejar creer en él Dios no dejará de seguir actuando como Dios siempre de manera perfecta el hombre hoy no quiere sufrir nada nada pareciera ser que el sufrimiento es un castigo y bueno en cierta manera puede tomarse como un castigo una enfermedad por ejemplo un castigo porque un castigo no se cuida y por falta de ese cuidado pues llega a veces una enfermedad y a veces no es que uno de manera personal no solamente que no se cuide sino la humanidad en general que no se cuida podemos estar pensando en lo que hace la humanidad y las enfermedades que padece el no cuidar incluso la salud humana en general no preocuparnos por la salud de los demás una ocasión escuchaba algunos que iban a participar en una convivencia y les habían pedido que llevaran algo para darle a las gentes que iban a ir y cuando preparaban lo que iban nadar dicen hay así hombre si quieren que se lo coman y si no que no se lo coman que no hay que darle algo bueno a los demás imagínate que le das unos chilaquiles con el chile sin estar bien sazonado hay caldoso y hasta sin sal si quieren que se lo coman pues no 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 podemos hacer eso y eso es un ejemplo pero hay tantas cosas que a veces damos o hacemos sin buscar un verdadero bien a los demás un gran bien Jesús en el evangelio nos decía no den lo que les sobre den lo que realmente les hace falta a ustedes de lo que a ustedes les hace falta o sea den lo mejor de ustedes como tendríamos que ayudar así a los demás también dar lo mejor de nosotros lo mejor de nuestra vida la mejor palabra la mejor sonrisa la mejor ayuda aunque nos digan este si ya se está volviendo loco como Jesús pero es libre uno es libre cuando se dispone a ayudar así a los demás desde comenzando desde los de casa porque si no vamos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa comenzando desde ahí dar lo mejor pidamos al señor que nos conceda esta gracia de entregar así también nuestra vida desgastar nuestra vida en bien en servicio de los demás que así sea gracias Gracias.